Lol Vale, pues me han tocado James Blake y Michaela Krakjicek que no se pronunciarla y nos ha tocado esta pista porque lo he hecho lo he puesto todo aleatorio excepto el set y el juego un set y seis juegos he puesto también la dificultad es muy difícil que no pone aquí pero bueno y esta James Blake que creo que voy a ser yo y por aquí la otra ok muy bien pues aquí lo tenemos si señor me mola set definitivo por qué lo de set definitivo no entiendo no entiendo lo de set definitivo madre mía chaval empezamos duro empezamos turito gente no llego muy bien me gusta me gusta que si no empiezas corriendo no llegas lo cual está bien vale quince eso me gusta más bueno 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 de momento como digo está muy difícil ahí ya empezamos a golpear un poco no para el otro es que no se gente fuera vamos a reclamarlo tío ojo que se puede reclamar ojo que se puede reclamar ojo que ha sido dentro ojo que lo ha reclamado y a ciudad de vámonos tenemos tres reclamaciones y ante esto que pasa porque ah se repite el punto claro claro digo ostras chaval porque como me lo den no es justo lo vaya contra pie gente estupendo bravísimo ace de resto ace de resto ace de resto se llama eso o lo han nombrado yo la verdad que la primera vez que escucho ace de resto venga tienes que ganar uno amigo uuuh vámonos fuera burla vamos a burlarnos mira 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 toma toma eso es asqueroso eh sobre todo porque ha fallado ella vale fijaos que no mantiene la dirección del saque amigos habéis visto que nos ha mantenido la dirección del saque para mi que esa habia sido fuera nuestra gente uuuh esa si que ha sido fuera amigos vamos a enfadarnos me cago en todo me cago en panini siete veces vale vamos a ver como como saca aquí la maquina en máxima dificultad bastante bien echandonos hacia el pasillo hemos tenido ahí pfff eso creo yo que no lo hemos aprovechado bien no lo veis si me muevo un poco fallo miedo no me puedo mover antes tío no es que soy tonto tío que me pasa bueno se van a sentarse gente fijaos es que tenemos hasta animaciones y todo mira mira la cara que se me ha quedado pobrecito y tenemos ahí abajo ahí a la izquierda tenemos los batidos y a los pobres y a gente que no nos ve porque están llenos cubiertos de botellas vemos ahí el golpe óptimo que estamos teniendo un 29% la verdad que es lamentable así que vamos a volverlo a intentar el señor de la línea está para ver el saque gente porque antes claro no estaba la señalita esa lo cual mola ese golpe es bastante potente y ese también fuera vamos a reclamarla creo que se nos ha ido esta vez esta vez si se nos ha ido es un poco cutre el tema del ojo de halcón pero aún así está bastante bien así que nada reclamaciones restantes 2 vamos vamos punto ganador si señor ya era ahora el primero nuestro bueno de los primeros más bien creo que no es el primero si es el primero es lamentable vemos la repetición también mira esta si que la dejo como he ganado hija de su prima que le hemos intentado dar con la cabeza y todo que buena el globo que me ha hecho mira mira como me vacila vámonos paralelo ahí no me lo creo otro cruzado de mierda me enfado otra vez me da igual adiós a la carraqueta de mierda fuera con una pata bueno está bien gente ha estado bien me ha gustado bastante la verdad queréis ver más partido de este queréis ver más partido pues podemos ver más partido haciendo un dobles y demás yo estoy aquí grabando y no me importaría grabar un dobles del tirón así que lo voy a grabar ya al total son 12 minutos así que vamos a salir a salir y y a ver que está en máxima dificultad gente o sea que hay que entender que que no pueda vale no pueda ganar en cambio lo que no se puede entender es que vayas a otro juego en máxima dificultad y en el primer partido ganes eso no se puede entender vale sin haber jugado la vida eh